Es interpretada por el maestro Sergio Adrián Barbosa, Babán Dime como título, secreto, secreto de amor A todos los que tienen ahí un secretillo Ajá, no digo nada, ¡au! A ver los patados ahí, con esta buena melodía del rey jarepeo Joan Sebastián, con secreto, secreto de amor, dice así No descubren, no descubren, no descubren Nadie le vaya a levantar la mano, eh, que tiene un secreto de amor Nomás la risa está por dentro Vámonos, en la audiencia, verán, amor Uy, qué aplausos tan feos Es una idea que les cuesta, que les cuesta Un minuto lo peso Oigan, nos queremos ir bien aplaudidos Algunos más que otros, ¿verdad? Pero bien aplaudidos, así que A ver, el aplauso Cuéntame ¿Cómo estás, cómo estás, cómo estás? A ver, dícese Sí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y te amo Porque te amo y te amo De a mí, de verdad Te voy a cambiar el nombre En base de lo que has caído Ahora te amo y te amo y te amo y te amo No hay por un beso Encerrados en la luna Sé que te amo y te amo y te amo y te amo Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llamé como te llamé Para mí tú eres la gloria Eres el secreto de amor 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 Delante de la gente que te ha convertido Y yo te llamé como te llamé Para mí tú eres la gloria Delante de la gente que te ha convertido Delante de la gente que te ha convertido Eres el secreto de amor Eres el secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te lo creas No seré discreto Delante de la gente que te ha convertido Que te llamé como 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 te llam Pero no cambio una historia, que ya no es como te llamé, para mí tú eres, y seguirás Hoy, mañana, pasado, diciembre, para mí tú eres, y seguirás Más que hay ogenes que no le gustan, y vivirás Dese que tu mögo J إbellAh Dese que tu mögo ¿Qué tal? Aplausos a mi compañero, compañero aquí porque es mi secretillo. Es mi secretillo de... a voces, ¿verdad? Claro, es mi todo. Aplausos a mi amiga de lo que te has perdido. Y después se escuadrían para vos con Oscarito, el pez tiburón. Hace rato la estaban pidiendo y con muchos gustos compartimos. Dice así. Vamos a cantar otra, ¿no? ¿Sí te gustó o no?